Por ser madre soltera no estés equivocado Tengo mi frente altanera y hombre no estoy buscando El respeto de mis hijos a pulso me lo he ganado No me vengas con prejuicios, no existes en mi pasado Soy de las madres que luchan en contra de mil razones Pero sin bajar cabeza y menos perder calzones Por ser madre soltera no tengo ningún pecado Y para ser sincera eres solo un desgraciado No necesito a nadie por ser madre soltera Tengo la fuerza y el coraje y lucho como la fiera Ay, ¿y ya para qué te di? Vete al diablo por pendejo Estás bien equivocado Yo te quiero pero bien lejos No te necesito a mi lado Y que lo sepan tus hijos Porque no tienen un padre Y es que eres tan poca cosa Y para eso yo soy tu madre Soy de las madres que luchan En contra de mil razones Pero sin bajar cabeza Y menos perder calzones Por ser madre soltera No tengo ningún pecado Y para ser sincera Eres solo un desgraciado No necesito a nadie No necesito a nadie Por ser madre soltera Tengo la fuerza y el coraje Y lucho como la fiera Por ser madre soltera No tengo ningún pecado Y para ser sincera Y para ser sincera Eres solo un desgraciado No necesito a nadie Por ser madre soltera Tengo la fuerza y el coraje Y lucho como una fiera Te vi Te vi